¡Vamos, vamos, vamos con más música! Queremos mandar un saludo a todos ¿Qué tenemos Ramírez? ¿Qué tenemos? ¡La buena cumbia del tapor, papá! ¡No, no, 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 no! ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo Y esta es la rola que vamos a dedicar ¡Qué pedales! ¡Qué hype! ¡Qué rollo! ¡Pero pinche! ¡Pablo! ¿Y esta quién es? ¿Es tu vieja? Es López, que me lleva con nosotros seis años ¡Ah, qué chingón! ¡Qué chingona esta tu vieja! ¡Tu puta madre! Me están dando ganas de bailar un pinche culo ¡Un pinche culo! ¡Es que me vean! ¡Es que me vean! ¡Vamos, vamos, vamos con más música! ¡Vamos con el vigo! ¡у uh ah! ¡¡Cuén la mano arriba! ¡Si eres poderoso! ¡Cuén la mano arriba! ¡Si eres poderoso! ¡Hue Will ¡Échame las chinas, manch"! Viene la playera pa' la banda, la playera pa' la banda Para que sigan ladrando malditas perras Y no dejes de ladrar Porque yo tengo mi barrio Que se me va a reinar, se me va a mozo Viene para todas la mando pa' el mozo Sos como la cosa, carne Ramírez, ¿ya te suscribiste? 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal!